Hola, estimados estudiantes, les habla Miss María José, su profesora de inglés, y les voy a explicar cómo desarrollar la primera guía de este trabajo a casa. Como se podrán haber dado cuenta, la primera unidad que nosotros vamos a trabajar se relaciona con el trabajo, ya, trabajo u ocupaciones. En la primera actividad de esta guía, tenemos la siguiente instrucción. Dice, find the following words in the word search and write their meaning. Ustedes lo que van a hacer en esta primera actividad es escribir el significado de estas palabras relacionadas con el vocabulario del trabajo, y van a buscarlas en la sopa de letras que el cuadro que está a un costado. Entonces, por ejemplo, en el número uno buscamos esto, la palabra apply en el diccionario, traductor, el método que ustedes estiman convenientes, y escribimos el significado en el espacio que yo les dejé a un costado. Y luego buscamos esta misma palabra en la sopa de letras. La primera actividad tiene 15 puntos, un punto por cada palabra con su significado, y medio punto para las que encuentren en el cuadro de la sopa de letras. Siguiendo con la segunda actividad, nos encontramos con la siguiente instrucción. Match the definitions from row A with the jobs and occupations from row B. Lo que ustedes tienen que hacer es leer estas definiciones de la fila A y escribir el número correspondiente en el espacio que está en este costado con los trabajos de la fila B. Por ejemplo, la número uno, vamos a leer. You buy meat from him. Tú compras carne de esta persona. Entonces, ¿cuáles de estos trabajos se relacionan con la definición de la fila A? Ahí ustedes necesitan escribir el número en el espacio correspondiente. La actividad número tres tiene por instrucción la siguiente. Watch the following video and answer the questions below. Vean el siguiente video. Aquí pueden encontrar el link del video que tienen que ver. Y contesten las preguntas que se encuentran debajo de la instrucción. ¿De acuerdo? La pregunta número uno. ¿Cuándo trabajan los adolescentes? Número dos. ¿Qué tipos de trabajo tienen estos adolescentes? Número tres. ¿Cuántas horas pueden trabajar durante las vacaciones? Número cuatro. ¿Cuántas horas pueden trabajar durante las vacaciones? Número tres. ¿Qué anuncios pueden encontrar ustedes en este diario mural de información? ¿De acuerdo? Tienen que nombrar tres. Estas preguntas, ustedes las van a responder de acuerdo a la información del video. ¿Ya? Cuenta con 12 puntos, son tres puntos, son tres puntos por cada respuesta. ¿Correcto? Cabe señalar que en caso de que ustedes no puedan visualizar el video, yo incluí la transcripción de este en la tercera hoja. ¿Ya? Así que pueden leer la información y con esa información responder las preguntas. Es exactamente lo mismo que está en el video. Y finalmente, la actividad número cuatro es de aplicación. La instrucción es la siguiente. Choose a job or occupation that you like and elaborate an informative poster about. Con el vocabulario que trabajaron en la guía, con las definiciones de los trabajos y la información del video, ustedes se van a ayudar para crear un poster informativo. ¿De acuerdo? Primero, the poster must include, estos son los requerimientos del poster. ¿Ok? Este poster debe incluir lo siguiente. Primero, a brief description of the job or occupation. Una breve descripción del trabajo u ocupación. Why you like it. La razón de por qué les gusta este trabajo u ocupación. Entonces, tenemos primero los tres requerimientos y los tres beneficios del trabajo u ocupación que ustedes escogieron. Adicionalmente a esta información, ustedes deben agregar elementos decorativos. Drawing, images, decorations, etc. Pueden agregar dibujos, imágenes, pueden hacer letras bonitas. Lo importante es que se vea que ustedes le pusieron empeño al poster y que de verdad les gusta el trabajo u ocupación que eligieron. ¿Ya? Finalmente, a clean and neat presentation. La presentación debe ser limpia y organizada. Bueno, a mí lo que me importa es que contenga los elementos que ya mencioné. Obviamente, el título, la descripción, la razón por qué eligieron este trabajo, los requerimientos y los beneficios. Y ya, la forma de entrar al trabajo es la siguiente. Número 1, de vuelta a clases. Una actividad que debían realizarla en las dos primeras semanas de cuarentena. Se termina el día viernes, pero como no lo explícito en las instrucciones, lo voy a revisar sin falta cuando volvamos a clases. Número 2, pueden entregarla impresa o en cuaderno. Lo ideal sería que lo imprimieran. Ahora, si no pueden imprimir, si no tienen impresora, el cuaderno es la opción. Lo que me interesa es que ustedes lo escriban, que ustedes realicen este trabajo. Ya, y lo tercero, el poster, la actividad número 4, ustedes la tienen que entregar sí o sí en una hoja aparte. De acuerdo, puede ser de oficio, cartulina, papel lustre, como ustedes quieran. Pero el poster, la actividad número 4, se entrega aparte. Ya, pueden hacer toda la guía en el cuaderno, pueden hacer toda la guía impresa, pero la última actividad en una hoja aparte. Y lo último, lo que ustedes ven aquí es mi correo institucional. En caso de dudas, que necesiten algún material de apoyo, ustedes me contactan a ese correo en horario de clases y yo les voy a responder. De acuerdo, esta va a ser la vía oficial que nosotros vamos a tener para comunicarnos con ustedes. Y eso chicos, esa sería la explicación de la primera guía de trabajo. Cualquier duda, no se olviden contactarme a profe.mariapalma.litomap.com Y estar atentos a las redes sociales. Cuídense, que estén bien. Quédense en su casa si es que pueden. Y nos estamos viendo cuando termine todo esto. Que estén bien.